Esa frase me encontré hoy, es una frase de 4 segundos de un solo de Kicharra sobre el tema Solar de Miles Davis y va de un Do menor sexta Y después a un segundo quinto para ir a Fa mayor Y me dieron ganas de compartir un video sobre eso porque está buenísimo Es una frase entre sillos pero está basada en arpegios de 4 notas La primera parte sobre arpegios de la escala de Do menor melodica Y después un giro genial a un reemplazo armónico que hace sobre el segundo quinto En vez de tocar la escala de Do7 utiliza un arpegio de Mi bemol menor Que en realidad hace hincapié sobre las notas de la escala alterada de Do7 El arpegio de Mi bemol menor séptima está ahí La frase más lenta sería así ¿no? Buenísimo, se las dejo escritas si la quieren chequear Gracias por ver el video.